La Cámara de Diputados se encamina a aprobar en las primeras horas de mañana las leyes de defensa de los derechos de consumidor. Acuerdo con las provincias petroleras para adecuar la ley de hidrocarburos a los nuevos desafíos actuales. Condenaron a 14 años de cárcel al policía que asesinó al exjugador de Banfield, Lautaro Bugato. Sigue sin resultados positivos la intensa búsqueda de Melina, que lleva desaparecida 25 días. Cámaras de Comercio Provinciales confían en que el plan Ahora 12 reactivará claramente el consumo de bienes. Scioli vetará la ley que incorpora a maestros sin título en los jardines de infantes bonaerenses. Continúa en todo el país la campaña de vacunación extra contra la poliomelitis, la rubiola y el sarampión. A los 92 años falleció en Montevideo la inigualable actriz China Zorrilla y el mundo artístico llora su partida. River recibe esta noche a Godoy Cruz en el partido de ida por octavos de final de la Copa Sudamericana.